Los alojamientos turísticos reglados de Navarra alojaron hasta el mes de noviembre a un total de 1.084.594 personas, una cifra que supera en un 80% los datos de 2020, pero que aún mantiene una diferencia de un menos 22% respecto al 2019. También, en cuanto a las pernoctaciones, en el conjunto del año de 2021 hasta noviembre se superan los datos de 2020 en 71,5% en pernoctaciones, sin embargo, suponen un 17% menos que en 2019. Un año más, en esta semana que viene, que tendremos lugar del miércoles 19 al domingo 23, un nuevo FITUR que sigue siendo en un momento complicado, pero nosotros mantenemos este programa en el que el viernes 21 se destaca como el día de Navarra en nuestro stand. Bueno, ya lo ha dicho el consejero, que el turismo es un sector estratégico, ya lo sabemos, que sigue manteniéndose y, en este caso, el turismo sostenible como prioridad en Navarra y en la S4. Y este año, a FITUR, vamos con esta prioridad, como un destino, el destino de los destinos más sostenibles del mundo. Es así como queremos ir, con ese posicionamiento muy ambicioso y con una oferta turística que avanza en todo lo posible en esos criterios de sostenibilidad, buscando ese turismo responsable y consciente y buscando también el desarrollo económico y el desarrollo a la población local.